Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Nimuna y estas son mis cosicas. Bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo una cosita que no es la cosita que yo os quería enseñar porque no me ha llegado. Tal y como estamos viviendo este confinamiento, pues todo lo que había pedido a últimos de febrero, primero de marzo, pues no me ha llegado. Y tengo un montón de cosas para haceros vídeos y enseñaros, pues, la tira. ¿Qué pasa? Que como no ha llegado y la mente está encabilando que no para, pues os voy a enseñar a maquillaros con una cosita que vais a decir, tú no estás bien de la chola. ¿Qué pasa? Tati, yo no la conocía, Tati es una youtuber, pues ha sacado una esponja de maquillaje que es de microfibras. Aquí os dejo la foto. Y entonces yo pedí unas de Aliexpress. Ya sabéis que yo, cuando sale algo caro, pues ya busco yo su ikuka y ya la busco yo en sitios baratos para que todas vosotras y vosotros, pues, la podéis adquirir, porque yo no voy a echar 20 pavos en una esponjilla de maquillaje. No me compro las de Real Technique, que vale 7 euros. ¿Por qué? Pues porque por 3 euros también tenemos esponjillas que van la mar de bien. Entonces, no me enrollo más, os voy a enseñar con que me voy a maquillar hoy. ¿Vais a decir? Con los polvos, no. Con la borlita que llevan los polvos. He cogido esta de Makeup Revolution porque es la más grande, pero ya sabéis, si vosotras y vosotros utilizáis polvos... ¡Joder! ¿Cómo ha dicho usted? Si vosotras o vosotros utilizáis polvos... Si vosotras y vosotros utilizáis polvos sueltos... Sabéis que muchos de los fabricantes suelen tener esta borlita para la aplicación de los polvos. ¿Qué pasa? Pues como esta también es de microfibra, si yo me he fijado que la de Tati es este tacto, pues digo, como no me han llegado las de Al Express, voy a utilizar esta, que va a ser, yo creo que tres cuartas de lo mismo, me voy a hacer el maquillaje con esta esponjita. Y entonces, pues nada, cuando me llegue la de Al Express, pues ya os haré yo la prueba. De momento voy a usar esta esponjita y voy a hacer casi todo el maquillaje con él. Como sale Tati en sus vídeos, que puede aplicar cosas líquidas y cosas en polvo, pues nada, voy a poner en práctica esta borlita. Y nada, a maquillarse conmigo. Ya me he echado los flequillos para el lado y voy a empezar con la base de maquillaje. Me voy a estar aplicando la base de maquillaje de Makeup Revolution, la Concealant Hidrate, que es esta. Ahí os pongo los links de los vídeos que ya haya hecho con los productos que estoy sacando. Y nada, pues me voy a aplicar varios puntitos. Ahí. Entonces, pues nada, me voy a coger, tal y como coge Tati en su vídeo, la esponjilla. Dímelo. De 5 litros. ¿Lejía? Anda, hijo. Di que sí. ¿Y qué hacemos con las cervezas que hay dentro? No, no, hombre, pero esas las consumimos antes y el barril después, ¿o qué? Como hace Tati en su vídeo, doblo la esponjita y nada, a toquecitos como si fuera una Beauty Blender o una esponjita de maquillaje normal y corriente. Vamos a ello. 10 segundos más tarde. ¿Qué os parece la aplicación con esta esponjilla? Pues yo no la había usado nunca. Aquí está la manchita del maquillaje. Y me he echado poco menos que un pan. Y me ha cubierto toda la cara. Entonces, yo no había usado esto. Ni se me había ocurrido en mi vida maquillarme con la bolita de los polvos. Tengo que decir que se queda súper bien y que se gasta muy poquito producto. Pues nada, voy a aplicar el corrector. A ver qué tal se queda con esta bolita. Estoy utilizando el de Bell, el Ultra Cover. Este. Que como ya os digo, son cosas que ya he sacado en otros vídeos. Una vez que me he puesto las pinturas de guerra, vamos a darle caña con la esponjita a ver qué tal se queda. 15 minutos más tarde. ¿Qué me decís? Pues nada, yo creo que también ha cubierto muy bien lo que son las zonas de las ojeras. Y nada, me voy a sellar con la misma bola. Porque claro, si está la de los polvos, pues no voy a sellarla con otra. Voy a coger otra esquinita. Y con los polvos de iHeart Revolution, que son de estos de coco, pues nada, vamos a darle unos toquecitos que salgan. Ya me he sellado todo el rostro. Y vais a decir, madre mía, que está más blanca que la cal. No os preocupéis que me voy a aplicar el bronceador. Voy a utilizar este de Kiko. Voy a utilizar este dúo de bronceador e iluminador. Entonces, voy a hacerlo con la esponjita. Voy a mojarla aquí. Y nada, igual a toquecitos. Me voy aplicando poquito a poco el bronceador. Que como veis, se aplica súper bien. Os voy a decir una cosa. Si con esta esponjita hacemos casi todo el maquillaje, desde luego, que vale menos de un euro. Ya os digo, menos de un euro. O un euro y poco. Y por un euro y poco tenéis una esponjilla de maquillaje de microfibras, que no la he probado. Esta con lo grande que es, no la he probado, si sirve para desmaquillar. Ahí estoy yo ahora mismo pensando que lo mismo está vale para desmaquillar, para llevarla de viaje. Mojarla, flas, flas, flas. Y quitarte todo el maquillaje. Oye, si queréis ver ese vídeo, en comentarios, me lo decís ya mismo. Quiero probar esa esponjita como desmaquilladora. Pues ahí estamos. Yo no sé cómo lo estáis viendo vosotras y vosotros, pero yo me estoy quedando todo loca de cómo está quedando el maquillaje con la burlita esta. Mira cómo va ya, eh. Ahora tendré que coger otra esquina para aplicar el colorete. Que es este de Make a Revolution, que se nos van las letras ya, en color rojo. Madre mía, miedo me da aplicarlo con esto. Voy a coger otra esquinita limpia. Y voy a mojar en principio poquito, no vaya a ser que me marque yo aquí unos coloretes como Heidi. ¿Eh? Que parece que me acaba de dar el sol. Pues nada, continuamos con el iluminador. ¿Dónde está ese iluminador? Aquí. Me voy a poner mi iluminador favoritísimo, que está ya hecho unas guarreridas, que es de Betamwild. El Mega Glow. Y nada, con otra esquinita, tiene mi cama. Voy a aplicármelo también a toquecitos. Madre mía, madre mía, yo no sé si se ve ahí. ¿Cómo brilla esto? Pues yo voy a decir una cosa. El iluminador con estas esponjillas que se ve, toflamas, ¿eh? Se ve una pasada, una pasada se ve. Y nada, una vez que termina con el rostro, que yo no me he querido echar más colorete, pero es que me veo demasiado bien. Pero si no se ve en cámara, me lo decís, oye Nieves, no te has hecho bastante colorete, pero yo creo que está bastante bien. Y lo que voy a hacer ahora es hacerme las cejas y hacerme los ojos. Que con esta esponjilla, pues ya hemos terminado todo lo que sería la parte del rostro. Y creo que ha quedado súper bien. Me voy a hacer las cejas, como es un maquillante conmigo, pues os enseño a ver si ahora me salen, porque siempre que os voy a enseñar cómo me hago las cejas, casi nunca me salen bien. Siempre en la intimidad de mi casa, pues siempre me salen mucho mejor que cuando lo comparto con vosotras y con vosotros. Voy a hacer mi rutina de siempre. He cepillado antes para quitar los excesos de maquillaje y el apegotonamiento de las cejas. Y ahora me voy a aplicar la pomada de Ejur, la número 20, que es esta, con un pincel de estos secado un poquito grande. Y vamos a trazar lo que es la ceja. Yo me la hago un poquito del medio para atrás, porque es cuando más producto tiene. Y lo que nos interesa es que la cola sea un poquito más oscura que el principio. Ahora, alargamos un poquito la parte... Yo no me suelo salir mucho de mi ceja. Me la hago un milímetro o así, un poquito más grande que mi ceja. Que diréis, sí, hombre, sí. En mi ceja lo que pasa es que yo no tengo apenas pelo. La tengo muy clarita, pero yo me la bordeo y es lo que sale es esto. A lo mejor me levanto un poquito lo que es la cola. Y así la hago un poquito más grande. Y entonces ahora, con lo mismo que le queda al pincel, hago los pelitos para arriba. Y perfilamos bien. Una vez que he terminado de aplicarme la pomada, voy a sellar con mi mascarilla de Better Look Expert, que tiene como filamentos. Voy a peinarlas y voy a aplicarle un poquito de producto para que se me quede sellado. Así, muy por encima, no apretando. Nada más que para peinarlas un poquito y dejarlo sellado. Y entonces, pues nada. Ahora, para dejar las cejas súper bien, yo cojo una lengua de gato chiquitita y el corrector que he utilizado antes para las ojeras. La mojo un poquito. Ahí estamos. Y lo que hago es perfilarme las cejas. Por abajo y por arriba. Pues ahí tendríamos la ceja totalmente terminada, perfiladita y todo. Y nada, pues me voy a hacer la otra. Y vengo ahora mismo para enseñaros muchas más cositas. Pues una vez que me he hecho las dos cejas, vamos a hacer un maquillaje muy sencillo. Aquí os voy a enseñar unas técnicas. Ya os he enseñado cómo hacer las cejas. Pues ahora vamos a aplicar las sombras. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer un maquillaje muy sencillo, tipo pin-up. Que es un marroncito muy suave. Y un eyeliner que te cagas a la pata abajo. Voy a utilizar esta paleta de Revolution Pro, que ya la he sacado en otros vídeos. Y vamos a ver lo que tengo por aquí. Voy a utilizar un pincel tipo brochita para hacer la transición. Y la voy a hacer con este colorcito así clarito. Y nada, pues primero, como ya sabéis, doy a toquecitos. Y después, con la punta nada más, vamos haciendo circulito, bien. Y giros para adelante y para atrás. Y ahora después, vamos a aplicar un color un poquito más oscuro. Y voy a utilizar, donde está el maripili, otra brochita un poquito más pequeña. Y voy a utilizar este color teja. Y lo voy a aplicar también a toquecitos así, ta, 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 ta. Y le voy a subir un poquito para arriba. Lo que es en el hueso de la ceja, de la... del ojo. Así nos iría quedando el ojo. Ahora voy a coger este blanco. Y vais a decir, madre mía, blanco, ¿dónde vas? Tranquilas. No alterarse, que no pasa absolutamente nada. Voy a coger una lengua de gato pequeñita. Y mojamos esa sombra blanca. Voy a darle unos pequeños toques. Está blanca, pero puede ser un color nude, así en color vainilla. Simplemente para que se note un poquito más el párpado. Ahora, para que no quede tan soso, voy a coger el iluminador que he aplicado en el rostro. Y le voy a dar un poquito en el centro del párpado. Y un poquito en el lagrimal. Bueno, ya que nos ponemos, también le voy a dar un poquito aquí en el alto de la ceja. Esto lo que nos va a hacer es que la ceja esté un poquito más levantada. Y se nos queda un ojo, pues súper precioso. Y ahora que termina de aplicarme las sombras, me voy a marcar un eyeliner de vértigo. Yo voy a enseñar cómo hacer un eyeliner para ojos caídos. Como yo lo tengo, yo tengo un buen párpado. Pero luego al abrirlo, ¿qué me decís? Que no se ve absolutamente nada. Tengo el párpado encima casi de las pestañas. ¿Qué hacemos? Pues ahora mismo lo explico yo. Voy a coger un pincel segado, de estos chiquititos. Y mi pomada del Mercadona, que es una pasada. Esta es la Airline Gel de Deli Plus. Y es que, ya sabéis que la saco infinidad de veces. Porque es que esta no se mueve ni se gantea, vamos. Entonces nada, mojamos un poquito el pincel. A ver si ahora me sale. Que siempre que voy a hacer un eyeliner en directo, notarás que me sale también. Como yo quisiera. Lo que hacemos. Una vez yo pongo el pincel segado, la punta, que es la que marca, para abajo. Dejo el ojo abierto. Me voy a poner el espejo porque si miro aquí al que tengo abajo no lo vais a ver. Entonces yo lo que hago es poner el lápiz así para donde yo quiero el eyeliner. Porque lo quiero recto, lo quiero para arriba. Esta vez lo voy a hacer para arriba. Y entonces hay que marcar el eyeliner con el ojo abierto. Le damos aquí unos puntos hasta donde queramos hacer el eyeliner. ¿Vale? Entonces, ahora cierro el ojo y como veis me sale una línea ahí que decís, madre mía, eso que ha sido. Pues esperadlo porque es que ahora voy a mojar un poquito más el pincel. Y ahora es cuando me voy a marcar yo el eyeliner todo lo grande. Bueno, pues ahora cogemos, estiramos un poquito del ojo. Porque yo ya a mi edad ya se me van marcando los pliquecillos. Entonces tengo que estirar para que no me salgan esos cortecitos así como si fueran rayas intermitentes. Entonces, estiro un poquito el párpado. Y seguimos la línea que he hecho. Y ahora unimos eso. Con la línea. Y aquí vamos a llevar esto al pliegue este que hay aquí. Vamos a llevar esa línea. Entonces llevamos esta línea a la curva esta. Y vamos rellenando. Entonces ahora cuando abre el ojo, pues se me ve la eyeliner. Porque si me lo hago de la otra manera, pues se me queda como un rabillo así, en curva. Entonces, claro, así es la única manera. Que yo veo que cuando abro el ojo me sigue saliendo la curva. No pasa nada. Seguimos. Marcando para que se nos vea recto. Y entonces con el ojo abierto, hacemos así. Y ahora al abrir, veis que me ha hecho la línea un poquito más arriba. Pues yo lo que hago es unir. El eyeliner donde me ha marcado el párpado que tiene que estar esa línea. Y ahora ya veis que forma que tiene cuando abro el ojo, cuando cierro el ojo, mirad la forma que tiene el eyeliner. No es así. Este se llama alas de ángel. Este tipo de delineado, que es para los ojos caídos. Entonces yo cuando abro el ojo, ahora se me ve el eyeliner totalmente recto. ¿Vale? Lo suelo sacar siempre. Que es la Standout Volume. ¿Vale? Y voy a ponerle después un top coast. Perdonad por el envase, pero es que se me ha desintegrado en la pintura. Y la he usado como dos o tres veces. Será un problema de fabricación. Pero bueno. A lo que vamos. Voy a utilizar esta máscara de pestañas. Que para mí es la mejor de Kiko. Y pues como siempre se suele usar el rímel. Se va girando. Primero puedes hacer en forma de heces. Y después vamos moviendo al mismo tiempo que aplicamos el rímel. Vamos moviendo lo que es el gupillón de la máscara de pestañas. Y así nos quedaría con una capa. Y ahora voy a aplicar el top coast. Que vais a ver el gupillón que tiene. Es así redondito. Mira lo pongo aquí atrás para que lo veáis. Y entonces pues nada. Vamos a aplicar igual, de la misma manera. Como veis es que se nota muchísimo. Da muchísimo volumen a las pestañas. Hay que extenderlo bien porque si no hace pegotones. Entonces vamos a darle ahí caña de España. Y así nos quedaría, fijaros. Fijaros como queda con y sin. O sea, mirad la diferencia de pestañas. Yo necesito pestañas postidas porque con estos pedos pestañones me sobran. Voy a peinarlo un poquito con el gupillón. Este de las cejas. Para separarlas un poquito. Porque no me gusta que se quede apelmazado. Una vez que las peinamos se quedan un poquito más abiertas. Y nada, me voy a aplicar el rimel del otro ojo. Y vengo ahora mismo. Una vez que me he aplicado la máscara de pestañas con el top coast. Pues así nos han quedado las pedazos de pestañas. Yo tengo que decir que las tengo largas. Pero no tengo volumen. Las tengo muy separadillas. Me pasa lo mismo que con las cejas. No tengo mucho pelo. Y entonces pues este acabado. Algunas os gustará y algunas no os gustará. Como me la aplico yo. Pues a mí sí me gusta. Para terminar con el maquillaje. Me voy a marcar unos labios de putón verbenero. Pues como la espinada. ¿Qué color lleva la espinada? Rojo granate. Entonces yo me voy a marcar un rojo putón putón. Este es el número 107 de Kiko Milano. De estos un límite double touch. Que llevan la opción mate. Y la opción con gloss. Entonces estos son de los que no transfieren. Ni manchas ni nada. Es una pasada. Y me lo regaló la amiga de mi hija. También. La misma que me regaló las mascarillas. Que saqué en el vídeo anterior. Entonces pues nada. Me voy a aplicar el gloss. Llevo un aplicador en forma de triángulo. Y vamos a lío. El espejito mágico. Pues ya me he aplicado lo que es el gloss. Ahora se ve un poquito brillante. Pero una vez que se seca se queda mate mate. Tenemos la opción una vez de que se seque. De aplicarle la parte del gloss. Y se quedan preciosos. Ya dependerá de cada uno de vosotras. Y de vosotros. Como queréis el acabado de este tipo de labial. Yo lo voy a dejar secar. Me voy a arreglar mientras los pelillos. A la mar. Once minutos después. Bueno pues he hecho tiempo mientras me arreglaba el pelo. A que se seque el labial. Y este sería como se quedaría mate. Voy a aplicaros la parte gloss para que lo veáis tan bien. Así se quedarían con el gloss. Se ven mucho más voluminosos. Más jugosos. No manchan absolutamente nada. Este lo que hace es. Pues eso. Aparte de aportar cremosidad al labio. Que lo está hidratando al mismo tiempo. Pues nos da el aspecto este tan jugosito. Y tan gordito. Y nada. Así quedaría. Este maquillaje. Maquillate conmigo. Con esta esponjita de los polvos. Que mira como ha acabado. Imitando a la esponja de Tati. Y entonces pues nada. Aquí os doy una solución. Súper fácil. Yo no me he podido esperar a que me llegara la de Aliexpress. Pues digo. Nena. Aquí con una bolita de los polvos. Y así ha quedado este look. Yo creo que ha quedado súper bien. El pelo este me está dando un coñazo. Ahora le pillo. Ya se ha quedado este look con esta esponjita. Que no me digáis que no es sencillo de hacer. Os he enseñado cómo haceros las cejas. Cómo aplicaros el eyeliner. Si tenéis los ojos encapotados o caídos. Y nos queda un look súper cuco. Pin up. Muy fácil de hacer. Muy ponible. Lo podéis llevar todos los días. Mañana noche. Este look es muy sencillo de hacer. Muy elegante. Por lo menos para mí. Creo que queda precioso para cualquier evento. Una mujer con los labios rojos y la máscara de pestañas es que ya va a arreglar. O sea, tú te pones los labios rojos y la máscara de pestañas y vas hecho un pincel. No hace falta aplicarse más productos. Pero yo os he enseñado muchas cosas más. Varias técnicas ya que estamos aquí en Cerraicas. Pues nada, aplicaros el cuento y marcaros un maquillaje de este estilo que es muy sencillito, nenas. Que aquí os lo dejo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, un like es totalmente gratis. Si sois nuevas en el canal, bienvenidas. Y sumaros a esta comunidad de Nimune Sus Cosicas. Ahí abajo tenéis la zona de suscribirse y no os olvidéis de darle a la campanita. Para ser los primeros en ver el vídeo. Que no os perdáis ninguno que no tiene desperdicio. Pues nada más. Simplemente agradeceros que hayáis visto este vídeo. Espero que hayáis pasado un buen rato. Searos que tengáis un día espléndido y maravilloso. Un besito para todas. Hasta luego.